Muy bien, chicos. Bueno, hoy vamos a hablar de algunos términos financieros. El profesor no está grabando. Ya empecé a grabar. Ah, ok. Gracias. Ahora sí ya. ¿Va? Ok, vamos a hablar de algunos términos financieros y estoy seguro de que muchos de estos términos ya ustedes los han escuchado en sus clases de contabilidad. ¿Va? Entonces aquí pues ya nada más hacemos mención como a modo repaso. Entonces, algunos de los términos financieros asociados a las ganancias es el COGS, C-O-G-S, que es el costo de bienes vendidos. ¿Va? Simplemente se basa en saber cuánto gastamos creando productos. Cuánto les cuesta a ustedes producir su producto, pero sin contemplar impuestos que hay que pagar, deudas, costos de comercialización, los costos operativos o pagos de una sola ocasión. Por ejemplo, pagos de maquinaria que necesiten para crear sus productos. Básicamente es cuánto gastas en materia prima para crear tu producto. ¿Cuánto gastas en materia prima para crear tu producto? También tienen las ganancias brutas. La ganancia bruta es en cuánto estoy vendiendo mi producto menos el costo del bien vendido. Es decir, menos lo que yo gasté en materia prima para crear ese producto. Entonces, si hacer un gel te cuesta un dólar y tú lo vendes en cinco dólares, entonces tu ganancia bruta es de cuatro dólares. ¿Va? Ahora, van a tener un beneficio o ganancia neta. Simplemente para esto, a la ganancia bruta le van a gastar, le van a restar los gastos. Gastos operativos, gastos de intereses, gastos de impuestos. Y entonces así obtienen el beneficio neto. Seguimos con puras sumas y restas. Listo. Entonces, esto es la ganancia neta. A la ganancia bruta le quito los gastos que estoy generando. También tienen la ganancia operativa o beneficio operativo. Entonces, estas son las ganancias antes de quitarle intereses e impuestos. ¿Va? Básicamente son las ganancias de las operaciones continuas de la empresa. ¿Va? Se excluyen las deducciones de interés, impuestos e inversiones. O sea, básicamente en la ganancia operativa voy a tener mis ingresos menos los gastos que estoy generando para producir ese bien. En este caso, sí tomo en cuenta tanto materia prima como gastos operativos, depreciaciones y amortizaciones que influyen en mi negocio. Ah, aquí abajo está la formulita. Ahí está. La ganancia operativa es igual a los ingresos menos los costos de producción del servicio menos los gastos operativos, sueldos y salarios, menos depreciaciones y amortizaciones que influyan en su negocio. Y tienen también el margen. Aquí pueden tenerlo como margen de ingresos, margen de ventas, depende de lo que estén hablando. Pero en general, el margen siempre es el beneficio o la ganancia, pero expresados como porcentaje. El expresarlo como porcentaje te sirve para poder establecer comparaciones entre la rentabilidad de una empresa y otra. Porque cuando tú manejas algo como porcentajes, lo que sea, tú le estás quitando la unidad y las dimensiones y estás tomando en cuenta solo proporciones. Por ejemplo, si a ti te dicen que, no sé, Jalisco, ahorita que están con todos sus pleitos del ingreso, si a ti te dicen que Jalisco está aportando, no sé, 7 mil millones de pesos a nivel mensual al PIB, tú dices, ah, pues 7 mil millones de pesos, pues suena mucho. Entonces, tú le estás aquí agregando unidades, pero en realidad no sabes cuánto se está recibiendo del PIB a nivel mensual en toda la federación. Entonces, aunque a ti 7 mil millones te suenen a mucho, puede que no signifiquen nada en comparación con el total del PIB que se aporta. En cambio, si yo te digo, sabes que Jalisco está aportando el 15% del Producto Interno Bruto, aquí yo al decirte el 15%, tú ya puedes establecer una relación más real acerca de qué tan grande o qué tan importante es Jalisco para con toda la federación o toda la república respecto a sus ingresos. Aquí al quitarle la unidad, tú ya estás viendo qué porcentaje del total representa Jalisco. Y ya te puedes dar una idea más clara de lo importante que puede ser Jalisco en su participación económica para con todo el país. En cambio, como decíamos hace un rato, si yo te digo solo 7 mil millones, no sabes cuántos millones están generándose para el PIB en todo el país. En cambio, si tomas solo la proporción, pues te va a dar una idea más clara. Así sucede también con los margen. Entonces, cuando tú comparas este margen como un porcentaje, pues tú vas a poder comparar tu rentabilidad contra la rentabilidad de otras empresas, aunque las otras empresas sean más grandes o más chicas o más viejas o más jóvenes. Estas, al manejarlo como porcentaje, estás eliminando o viendo desde otro punto de vista a las empresas. Estás como estableciendo condiciones semejantes para las diferentes empresas. ¿De acuerdo? Vamos a ver un ejemplo. Imagínense que yo con mi tienda de aplicaciones que van a ayudar a la gente a hacer planes de negocio. Imagínense que con esta aplicación yo genero un ingreso total de 125 mil dólares. Entonces, si yo quiero obtener mi ganancia bruta simplemente a mis ingresos totales, les voy a restar aquello que influye o lo que me cuesta producir. Este bien, o el bien que me va a generar los 125 mil dólares, quitando gastos operativos, impuestos, perdón, sin contemplar gastos operativos o impuestos. Entonces, aquí para generar estos 125 mil, yo invertí 2 mil en diseño y 65 mil en salarios. Esto me genera una ganancia bruta de 58 mil dólares. Para determinar mi ganancia bruta, pues ya le quito aquellos gastos que influyen para crear el producto, pero son gastos como directos. Entonces, no le meto impuestos y cosas así, ¿va? Entonces, aquí en marketing, bueno, yo tenía una ganancia bruta de 58 mil. Entonces, en marketing estoy gastando 2 mil. En algunas cuentas para pagar, estoy gastando 500. Y en otros aspectos estoy gastando mil. Entonces, tengo una ganancia bruta de 54 mil. Puedo obtener también mi ganancia neta. Simplemente a las ganancias operativas les cargo o le descuento los impuestos. Entonces, obtengo una ganancia neta de 42 mil 500. Voy a obtener ahora estas ganancias, tanto la ganancia neta como la ganancia operativa, las voy a expresar como porcentajes para obtener margen. Entonces, el margen bruto, pues viene de la ganancia bruta, que serían los 58 mil entre 125, me va a dar .46, que es el 46%. El margen operativo viene de la ganancia operativa, y serían los 54 mil 500 entre los 125, que fue el ingreso total. Entonces, me está dejando un margen operativo de 43%. En muchas ocasiones, cuando ustedes presenten su plan de negocios, les van a preguntar por el margen. Entonces, es más común presentar el margen bruto que el margen operativo o el margen neto, porque el margen bruto siempre va a ser más grande. Finalmente, yo al margen bruto, nada más le estoy quitando inversiones como en materia prima. En este caso, para crear la aplicación, pues no tengo una materia prima, pero sí tengo otros gastos que podrían ser como equivalentes. Y entonces, como es mayor la ganancia, va a ser mayor el margen y va a convertirse en una mejor, va a ser más atractivo para el posible inversionista. ¿De acuerdo, chicos? Sí, profe. Entonces, está sencillo, ¿no? Sí, profe. Por eso en Shark Tank, sí, por lo que dicen, ¿cuál es tu utilidad bruta? Perdón, ¿me puedes repetir un poquito más fuerte? No alcancé a escuchar. Y por eso en Shark Tank, profe, siempre les preguntan cuál es su utilidad bruta. Sí. Sí, en realidad aquí, la ganancia, pues en términos económicos, pueden encontrarlo como ganancia, como utilidad o como beneficio. Entonces, con la utilidad bruta, o la ganancia bruta, pues tú puedes determinar, ¿sabes qué? Le estoy metiendo tanto, estoy ganando de forma bruta tanto. Entonces, mi índice de crecimiento o mi índice de ganancias es este. ¿Va? Y eso es como una parte muy importante. En general, los inversionistas se van a sentir atraídos cuando la ganancia es superior al 25%. ¿Cuál es el margen de ganancias de sus productos, chicos? Bueno, nosotros en nuestros jabones pusimos que cuando vendiéramos el jabón, que era, él creo que el 40, en 49.90, íbamos a empezar a tener nuestras ganancias. ¿Cuánto te cuesta producir el jabón? 12 pesos, profe, y lo vendemos en 49.90. Ok. Si lo vendes en 49.90 y te cuesta 12 pesos producirlo, entonces te genera una ganancia bruta de 37.90. Sí, Pi. Entonces, tienes esto entre los 49.90 te está generando un margen del 75%, el cual es muy bueno. Aquí ya después igual tendrías que entrar ya en cuestiones de ver las ganancias operativas o ganancias. Sí, porque lo que le pagamos a ciertas personas y luego, por ejemplo, si vamos a llevarlo a algún lugar, pues también implica el gasto del envío y demás, pero si solamente vendiéramos el jabón y así vinieran a comprarlo a la puerta de nuestra casa, ganaríamos eso. Ajá, ajá. Bueno, de ahí todavía tendrías que descontar impuestos. Eso sí no los evades por nada, ¿no? Sí. Sí, yo también pensé que faltarían los impuestos, pero pues sí. Pero sí, en general quedaría alto tu margen de utilidad. Sí, porque es un producto que no es caro de fabricar, o sea, independientemente de lo demás, no es un producto caro de fabricar. Ok. Muy bien, chicos. Oiga, profe, yo no voy a pagar impuestos. ¿No vas a pagar impuestos, Juan? No. ¿Y entonces qué no vas a hacer? No, sí, mejor pago impuestos. Está bien. No, miren, en realidad a veces pensamos que el no pagar impuestos pues puede ser bueno. Digo, sí, sería genial, sin duda. Pero la mayoría, ¿qué tal si te ocurre que una empresa se acerca a ti y quieren comprarte tu producto de forma masiva? Entonces, la empresa como va a estar establecida necesita comprobar sus gastos, sus egresos y egresos. Tú podrías trabajar quizás debajo del agua, pero si tú estás trabajando debajo del agua no vas a poder emitir una factura y la empresa que te haga un pedido o algunas personas físicas que te hagan un pedido van a querer comprobar gastos. y si no puedes darles ese comprobante pues no les vas a poder vender. No. Y si tú te registras ante el SAT y dices, va, ya me registré, pero no le voy a pagar impuestos, no voy a hacer declaraciones, voy a declararme en ceros, pues el SAT finalmente hace el match. tú emites una factura a tu cliente, por ejemplo, me emites una factura a mí, yo voy a declarar esa factura. Y si sabes qué, Juan me vendió esta factura, me vendió productos y aquí está el documento que lo sustenta. Entonces, yo lo declaro, yo hago una deducción de ese impuesto y entonces el SAT va a decir, ah, ok, este impuesto pues me lo va a transferir Juan y Juan no transfiere y pasa un mes y pasan dos meses y pasan tres meses y llega el momento en el que el SAT dice, Juan ya tiene un año sin pasarme impuestos. O no sé, tiene un año, tiene dos, no sé cuánto tiempo se tarda el SAT, pero dice, Juan no me ha pasado impuestos, le voy a cancelar su sello o su firma digital. Entonces, cuando llega Rubén a comprarle otra vez a Juan, hacen trato, Juan va a generar la factura y resulta que su sello ya no está vigente, que su sello fue cancelado. Entonces, no puede emitir más facturas, no le puede dar un documento a Rubén y Rubén le dice, ¿sabes qué, Juanito? tu compañera, el grupo de tu compañera Vane sí me emite facturas. ¿Va? Entonces, ahí queda, ¿no? Puedes trabajar, no sé, un año, dos años, depende del tamaño de tu negocio, pero finalmente tú te vas a meter en problemas y ya después te vas a cargar problemas legales. Entonces, yo creo que es mejor pagar los impuestos aunque no estemos de acuerdo con ellos. Créanme que soy de las personas que más se oponen a los impuestos tan excesivos que nos cobran aquí en este país en particular. En todo, ¿no? En la ropa, en la comida. No, pero es que además de ese en todo, o sea, hay países en donde el impuesto es de 0%. Hay países en donde el impuesto total es del 10%. Aquí tan solo a mí prácticamente me están quitando el 25% de mi sueldo en cositas como ISR. finalmente el IVA yo a mis clientes pues se los cobro. Yo les digo, ¿sabes qué? Ok, tu proyecto te va a costar 20 mil pesos más IVA. Pero, pues aparte, el IVA yo lo traslado al SAT, ¿no? Pero, aparte de esto, como yo estoy teniendo ganancias, sobre esas ganancias me cobran ISR. Y la verdad es que es una la nota. Más o menos al mes yo estoy pagando como 7 mil, no es cierto, al bimestre estoy pagando más o menos 7 mil, 8 mil pesos en puro impuesto. La verdad es que sí está como... Pues sí es mucho, ¿no, profesor? Es bastante. si es del 25%, es una cuarta parte de sus ganancias, es demasiado. Ajá. Los impuestos nos van a dejar en la calle. Profe, México es uno de los países que paga más impuestos, ¿no? Sí. Sí, les digo, hay países en donde el impuesto que se paga es del 0%. Aquí en América somos de los países que más impuestos pagan. En promedio en el país, perdón, en promedio en América se paga el 10% en los, en distintos países, ¿no? En Canadá, Estados Unidos, el impuesto es menor. Es como del 4 o 5%. En otros países, un poquito más al sur, el impuesto es un poquito mayor. Entonces, al promediar pues del 10%. Pero resulta que en México pues en realidad estamos pagando como el 15, 20%. ¿No? Y la verdad es que pues sí está manchado. Ay, perdón. Pero necesitamos, pues necesitamos hacerlo para seguir operando. ¿No? Sí, profe. Y es que lo malo es que las personas no pagan sus impuestos con ganas porque no los ven reflejados en cosas buenas, ¿no? Porque todavía dijeras como, bueno, pago mis impuestos pero mi calle está súper bien, las autopistas, el alumbrado público, las escuelas públicas. Yo diría, pago mis impuestos y no exijo que mis calles, bueno, yo en lo personal, no exijo que mis calles estén pavimentadas o que estén al 100%, pero sí exijo que haya una educación adecuada, sí exijo que haya un sistema de salud adecuado y la verdad es que no tenemos ni uno ni otro. Seguridad, pues sí, sí, de hecho, ¿no? Y eso es lo que le digo, ¿no? Que yo creo que todos pagarían sus impuestos o sea, a lo mejor los tienes que pagar a fuerzas pero igual y no reganarías tanto así como por pagar. Es correcto. Sí, lo hubiera reflejado en muchas cosas que no se ven. Ajá. Es correcto y la verdad es que ahorita al menos desde mi perspectiva como se están modificando los presupuestos gubernamentales para mí está del nabo, ¿no? Porque le están quitando educación, digo, educación ya desde hace dos, desde que entró el régimen actual le están quitando educación, ¿no? Entonces, pues la verdad no está nice. porque imagínense que a ustedes les dicen ¿sabes qué? Yo soy el gobierno federal y estoy mandando 10 millones de pesos para tu escuela pero en realidad solo se están usando 7 millones. Sí, pues sí hay como alguien que se está transeando ahí en el camino 3 millones. entonces yo te digo ¿sabes qué? Para que esto no suceda pues a cada alumno le voy a dar lo que le toca y decimos ¿sabes qué? Te tocan mil pesos y te doy tus mil pesos. Hasta ahí la idea suena bien. Sin embargo, ¿qué va a pasar si un investigador necesita un aparato que cuesta 3 millones de pesos? Y solo le dieron mil. ¿De dónde se va a hacer la investigación? ¿De dónde va a salir lo demás? ¿Qué pasa si un alumno recibe sus mil y ni siquiera hace investigación? ¿O no gasta en sus investigaciones? ¿Qué pasa si eso no es suficiente? Además, ¿hasta cuándo les van a dar ese dinero? Porque quizás con ese proceso empiezan ahorita, pero ahorita ustedes están en tercer cuatrimestre. En lo que lo implementan, o sea, ahorita ya cortaron el gasto. En lo que implementan, en lo que empieza a fluir todo y toda esta parte, ya nos llegó 2025, ustedes ya ni estudian y apenas va a salir y apenas están arreglando esto. Entonces, eso va a generar un retraso en investigaciones. y digo, finalmente, yo creo que sí es importante la educación, ¿no? Pero bueno, ¿dudas con las cuentas que hay que hacer? Obviamente, este es un ejemplo, está así como súper sencillo, ya con cuando ustedes estén realizando los suyos, va a ser un poquito más complicado, tienen que contemplar más rubros, más aspectos para generar sus márgenes de ganancia, tanto bruta como operativa, pues van a tener varios productos en algunos casos. Entonces, eso va a hacer que las cuentas se vuelvan más grandes y aquí pues ya va a ser más fácil irlas llevando con una hojita como de Excel, ¿va? Aquí nada más les hago el ejemplo o la muestra como. ¿Le parecería bien que pusiéramos como nosotras que ocupamos diferente materia prima, poner materia prima por materia prima el precio que nos tiene por kilo o por gramos y demás? o en general como insumos. Yo creo que en este caso para este tipo de simplemente para obtener el margen con que lo metan como insumos está bien. Ok, doctor. ¿Va? Sí, bien. ¿Dudas chicos? No, profe, todo bien. Muy bien. Ahora, a lo largo de su de su forma, de su vida profesional, en muchas ocasiones les van a decir oye, ¿sabes qué? Por favor, pásame el presupuesto proforma. ¿No? Esto de proforma simplemente significa proyecciones futuras. Nada más. ¿Va? Recuerdan que cuando hablamos del estado del flujo de ingresos, hablábamos de reportes que hacían como estado de estado del flujo de ingresos en perdón, flujo de efectivo que era con base en datos del pasado y había proyecciones que hacemos para obtener datos del futuro. Entonces, en este caso, cuando obtenemos estos datos del futuro, es muy común que se llamen o que los mencionen como, no sé, presupuestos proforma o reportes proforma, simplemente añadiendole la palabra proforma. y es muy común que utilicen así este término, simplemente significa proyecciones futuras. Ahora, estas proyecciones van a estar basadas en datos, no en catos, en datos del pasado. Obviamente, si ustedes están iniciando, no van a tener datos para proyectar. Si tienen datos históricos, pueden crear proyecciones basándose en el índice de crecimiento que tienen entre un año y otro o entre un periodo y otro. Y las van a hacer solo contemplando ciertas condiciones de cambio, como pueden ser condiciones en el mercado que tengan nueva competencia o que la competencia que implica otras empresas sea más grande. Condiciones del mercado como recesiones económicas. Disculpe, profe, si piensa que está compartiendo su pantalla, no, eh. perdón, chicos. Sí, sí, pensé que estaba haciendo. Ok. Listo, ahí está. Entonces, teníamos proforma, son proyecciones al futuro. Entonces, si tienen datos históricos, pueden crear proyecciones y van a ser correctas. Las proyecciones más sencillas, lo que no involucra tanta estadística y equivale más o menos a la regresión lineal de la que hablábamos la sesión pasada, pues involucra o se basa en el índice de crecimiento que van teniendo respecto a un año anterior. Deben tomar en cuenta las condiciones de cambio del mercado. En este caso, pues pueden ser recesiones, pueden ser situaciones como la del COVID. Esto está cambiando mucho las condiciones del mercado. Algunos mercados están creciendo, otros están decreciendo. En general, las proyecciones proforma, yo se las recomiendo siempre, chicos, que se avienten a hacerlas con proyecciones basadas en el pasado. Es decir, necesito que el negocio ya exista. Si es un negocio nuevo, honestamente, no lo recomiendo porque no tienen datos de su empresa en particular. Si están iniciando, pues sí tienen que ser como super conocedores de la industria en la que están. Nunca asuman el mejor caso de crecimiento. Si yo sé que Facebook está creciendo al 75% anualmente, yo no voy a plantear un caso como este de crecimiento. O sea, en el mejor de los casos, mejor me agarro el crecimiento del PIB y lo planteo como índice de crecimiento. Depende mucho de qué industria estén hablando. ¿Qué es lo típico que está sucediendo en esta industria? ¿Cómo están creciendo las demás empresas? ¿Cómo comenzaron a crecer en cuanto a cifras? Las empresas en sus inicios. Muchas veces obtener este tipo de datos es complicado porque son empresas privadas. Sin embargo, si ustedes toman en cuenta empresas que figuran en la bolsa de valores, es más sencillo porque estas empresas tienen sus datos públicos. para figurar en la bolsa de valores, algunos datos de crecimiento son públicos. Otra de las opciones es que consulten expertos en la industria. Igual para que les comenten cuál es su perspectiva. recuerden que no pueden predecir el futuro. Es incierto. No se avienten a decir va a ser esto y no pongan las manos en el fuego por su predicción. Pueden estimarlo y pueden estimarlo con mucha precisión pero finalmente solo van a ser estimaciones. ¿Qué van a contemplar al hacer las estimaciones pro forma? Una línea de tiempo, simplemente cuántos periodos voy a pronosticar, gastos, ustedes saben cuánto van a gastar, son gastos fijos y variables, van a revisar el crecimiento de ingresos en periodos anteriores, van a revisar el ambiente o el área de servicio, básicamente es el crecimiento económico que tienen. ¿Hay cambios significativos en el negocio? Sin duda algo que puede cambiar una proyección a futuro son estos cambios significativos en su negocio que pueden ser, por ejemplo, la integración de un nuevo producto a su catálogo, la alianza con algunas otras empresas, la inyección significativa de capital a su negocio. Entonces, todo eso lo tienen que contemplar cuando van a hacer su estimación. ¿Dudas, chicos? No, profe. Va. Muy bien. ¿Qué tal andamos en contabilidad? Ahí nos defendemos, profe. ¿Ahí sí? Con salud, profe. ¡Ea! Tenemos salud. Muy bien, chicos. Digo, sí, sí, distinguen ya sin problemas activos, pasivos. El capital. ¿Qué es el capital? Es lo que nos aportan los socios. Yeah. A ver, espérenme tantito. ¿Quién es su profesor de contabilidad? Ramiro. Ramiro. Ramiro Cervantes García Gómez. Y si a Ramiro le dicen eso, ¿sí, sí, los pasa? Entonces, todos llevan puro 10 en contabilidad. ¿No? A ver, bueno, se va a acabar la sesión. Ahorita me explican entre todos eso del capital, ¿va? Porque yo no soy contador y no lo entiendo tanto. Ay, no. Ajá, por fin. No, en serio, no soy contador, o sea, apenas si puedo llevar la contabilidad propia. No puedo. Ok, por aquí. Se me va a ir el internet.